El presidente, primero, es muy difícil que pueda hacer aislamiento. Usted piensa que el presidente, donde va, genera movimiento, gente que se quiere salvar. ¿Ustedes le han dicho que se quede quieto? Sí, todos le decimos, empujamos a alguno, para un poquito, alejate, pero es muy difícil con el presidente. Y bueno, realmente en las circunstancias de tipo colectivo es dificilísimo. Él es muy cuidadoso. Hoy, por ejemplo, claramente cuando nos llamó, porque había tenido este positivo Gustavo Vélez, rápidamente le dijimos aislado y, por supuesto, un hisopado. Pues se había hecho hisopado el viernes, antes de viajar. Pero le hicimos un hisopado hoy que también... ¿Y ahora cuándo tiene que repetirlo? Dentro de 10 días. Y si dentro de 10 días le da negativo, entonces ya queda liberado para hacer la actividad normal de un presidente, que es moverse mucho. Gracias.